El caso Mascarillas se enreda. Ayer se conoció la noticia de que el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria se inhibía y pasaba la investigación judicial a la Fiscalía Anticorrupción Europea. Ahora será un fiscal comunitario afingado en Madrid quien lleve las investigaciones de esa estafa de 4 millones de euros por la adquisición de un millón de mascarillas que nunca llegaron a los servicios canarios de salud. La jurisdicción europea solicitó formalmente llevar el caso Mascarillas al entender que se utilizó dinero comunitario, en concreto dinero de los famosos fondos FEDER enviados a Canarias, cosa que el Gobierno autonómico no reconoce. Para muchos analistas, ese traspaso a la Fiscalía Europea, bajo los auspicios de la Audiencia Nacional, puede conseguir anular todas las diligencias conocidas hasta ahora e incluso desimputar a los investigados. Lo cierto es que algunos analistas consideran que el hecho de que la investigación la lleve exclusivamente a Europa dilatará las actuaciones que ya estaban muy avanzadas por parte de la justicia canaria.